Música 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 Elma se preocupa por Cholú Aquí hay un perro callejero Elma se preocupa por Cholú Sí, nos tienen en ese plan de que se pasan, no recogen la basura, están apurados ¿Qué hacen ustedes con la bolsa de basura? Al menos yo lo guardo, o si no lo quemo Pero otros lo botan a la sequía, porque atoran a la sequía ¿No hay ninguna explicación que le dan los trabajadores por qué ese comportamiento? No, no, ellas solamente hacen nada más Pasan, pasan, hacen nada más, pero no dicen por qué ¿Tampoco pueden dejar ustedes afuera los perros callejeros? No, porque los perros toditos lo ensucian en la calle, no, no se puede ¿Cuál sería su invocación a las autoridades? Ahora con el nuevo, ¿cómo estaremos? Pues no sé Esperaremos al nuevo para que organice vuelta a todos los trabajadores Y haga que cumplan con su trabajo Ahora es importante recoger la basura, sobre todo en la estación del verano Uy, las moscas que están ahí Mucha mosca, todo Hay muchos focos infecciosos también que se están convirtiendo Tras el arrojo esta basura, ¿no? Hay, ahora que no hay agua tampoco en la sequía Toda la basura está ahí montada en la sequía ¿En qué sector estamos específicamente? Este es el sector El Faro El Faro La Avenida Libertad, ¿no? Libertad, esta es la Avenida Libertad Desde la curva hasta Zapata Este es el cerro de Zapata, Libertad ¿Cuántas bolsas tiene de basura adentro? Estoy esperando que pase tarde Ya tengo, acá somos dos familias Dos familias Imagínense cuántos se juntan Muchas gracias No pasa el carro recolector En cuatro días, cinco días Esta es una incomodidad para ustedes, ¿no? Sí, pues Más aún ahora que el calor se incrementa No pueden tener acá la basura en la casa ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Para que envíen el carro? Claro, pues para que esté todo limpio ¿Cómo están esos burros de tierra ahí? Hay montículos de tierra incluso, ¿no? Acá también Me imagino que algunos vecinos estarán hasta lanzando, arrojando la basura a la acequia, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita yo acá la montó, ¿no? Y me lo llevo mi basurero Para arriba, allá también, ¿ve? Todo este sector ¿Estamos en qué? No, todo está, pero no está bien Pasaje Libertad, ¿no? Pasaje Libertad No hay ninguna explicación por parte de las autoridades No, no, no Si se ha malogrado el carro recolector No, no, no sé Pero sí la incomodidad por parte de ustedes ¿Qué esperan que se solucione? Claro, pues lo más rápido Es como que estoy aquí ¿Cuál es su nombre usted, señora? Hilda Fernández Ya, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!